En los domingos de premier de octubre, el corazón sabotea las emociones de los famosos. Ben Affleck puede perder las riendas de su vida. ¡Se está acostando con mi esposa! Naomi Watts y Edward Norton vivirán su amor en el exilio. Al Pacino será perseguido por una venganza del pasado. Y Zooey Deschanel y Paul Schneider se enfrentarán a los prejuicios del amor. Nadie dijo que debíamos ser perfectos. Más que estrenos, emociones inolvidables en domingos de premier. 9 de la noche, multipremier. Momentos de película.